El establecimiento pousada Aporan dispone de habitaciones con aire acondicionado, balcón, baño y televisión. Este hostal tiene piscina exterior y jardín. La avenida Playa Itacuanduba está a 300 metros. Las habitaciones de Aporan tienen decoración de estilo rústico sencillo, suelo de baldosa, mobiliario de madera y decoración a juego. El desayuno es un buffet variado. El establecimiento se halla a 2,5 kilómetros del centro de Ilavela y a unos 20 minutos en coche de las playas de Curral y Javacuara. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.